Si ustedes recuerdan yo les había prometido las biografías de los tesoros sagrados y de Orochi, pero como un bonus a KOF y para terminar de sellar esta historia les iba a explicar quiénes eran las secretarias de Rugal, Mathur y Vice, que están llenas de dudas. La principal, ¿cómo es que están vivas luego de que Iori supuestamente las asesinara en KOF 96, luego en KOF 13 y 14 reaparecen? Bueno, hoy es el momento de resolver esa duda existencial y es por eso que vamos con una biografía doble donde hablaré de Mathur y Vice, las secretarias de Rugal. Aquí vamos, empecemos por Mathur, la usuaria de las sombras en los hakeshu, hace parte de los 8 grandes líderes del clan Orochi junto con su compañera Vice. Mathur sale en KOF 94 haciendo el papel de la secretaria de Rugal y es quien envía las invitaciones a los participantes de cada equipo. Ella estaba con el villano porque su jefe, el líder de los hakeshu, Genitz, le da la tarea de vigilarlo luego de que este le diera un poco del poder de Orochi hace años. Luego de la derrota de Rugal logra escapar de la explosión del Black Noah y no se sabe más de ella hasta KOF 96 donde hace equipo con Iori y Vice, donde es presuntamente asesinada por Iori en medio del disturbio de la sangre que le provocó la llegada de Genitz. Ella, aunque es parte de los hakeshu, no está interesada en seguir a Genitz. Se decía que mientras estuvo con Rugal tuvo alguna atracción por él, pero nunca se confirmó nada. Mathur tiene una personalidad puramente sádica, le gusta seducir a sus rivales para luego hacerlos pedazos. Se dice en las calles que es bisexual y que tiene un gusto especial por King. Pero bueno, ahora vamos con su compañera Vice. Apareció en el KOF 95 reemplazando a Mathur como secretaria de Rugal. Ella, con la misma tarea de vigilar a Rugal, es quien envía las invitaciones y le lava el cerebro a Saizyu Kusanagi para que pelee contra su hijo, Kyo. Al parecer, Saizyu durante el proceso se resistió bastante y descubrió que ella era uno de los hakeshu, lo cual hizo que adquiriera un gran odio hacia el padre de Kyo. Para el año siguiente, luego de la muerte de Rugal, ella junto con su compañera Mathur unen fuerzas con Iori para participar en KOF 96. Esto sería una orden de Genitz, el cual quería mantener a Iori vigilado para ver si en un futuro les era de utilidad para cumplir con la resurrección de Orochi. Ella, junto con Mathur, no tenían intenciones de seguir a Genitz, debido a que no parecían estar muy de acuerdo con sus métodos. Al parecer, ellas despertaron cierto afecto por Iori. Es por eso que en varios mangas, incluyendo el de KOF Kyo y en KOF 13 también, ellas suelen estar más del lado de Yagami que del mismo Genitz o del mismo Orochi. Igualmente, ambas son asesinadas por Iori en KOF 96 debido a su Riot of Blood. No se sabría más de ellas hasta KOF 13, donde regresan. Mathur da a pensar que quedaron vivas luego del ataque de Iori, ya que lleva un parche en el ojo. Ellas, a pesar de que parecían estar muertas, acosaban a Iori en sus sueños, diciéndole que le ayudarían a detener a los de la Tierra distante y también a recuperar su Magatama. Al final, Iori recupera la Magatama por las acciones de Ash, pero Mathur le dice a Iori que no tiene la necesidad de tomarla. Si la deja ahí, no tendrá la maldición de los Yagami y podrá vivir una vida tranquila. A pesar de que ellas querían lo mejor para Iori, él regresa con su Magatama y recupera sus poderes. Para KOF 14 regresan a decirle a Iori que los destinos de nuevo fueron restaurados y que todos deben cumplir con el suyo. Lo raro es que, a diferencia de KOF 13, Mathur y Vice se ven como cuando fueron atacadas por Iori en KOF 96. Parece que ese hecho nunca hubiera ocurrido para ellas. ¿La explicación? Bueno, es bastante simple. La habilidad de ambas dada por Orochi es la de no poder morir siempre que él siga existiendo. Siempre que su amo siga con vida, ellas regresarán para poder traerlo de vuelta. Aun cuando Iori las mató en KOF 96, ellas pueden regresar cuando su amo ya sea, esté por despertar o se vea en peligro. Eso se explica cuando Mathur en KOF 13 le dice a Iori que regresó para detener a los de la Tierra distante y como no la mataron en KOF 13, en KOF 14 siguieron con vida a ambas. No eran unos fantasmas igualmente. Así que estas dos asesinas de Orochi podríamos decir que son inmortales siempre que Orochi siga existiendo. Hablando un poco de Vice, suele verse mucho más violenta que su compañera Mathur y al parecer ambas no se llevan tan bien. A ella le causa placer hacer sufrir a sus víctimas. Ese mismo fetiche la llevó a odiar a Saizyu porque no solo él se enteró de quién era, sino que siempre se le resistió al lavado de cerebro y eso a ella le causaba mucha ira y asco. Y sí señores, este video express del día de hoy cortico, pero estas señoritas no tienen más historia. A pesar de ser muy importantes para Orochi, son de las que menos aparecen en la saga. Si les gustó el video dejen su like y compartan para los demás que no saben por qué estas viejas siguen vivas. Síganme en Twitter que ahí estoy avisando sobre los videos y es más fácil que se enteren. Además que ando más activo por ahí diciendo estupideces. Yo soy Julián y nos veremos en un próximo video. ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!